Entre el Edificio de Ingeniería Industrial y Vinculación del Instituto Tecnológico de Puebla, ITP, se encuentran las oficinas alternas de la Secretaría de Educación Pública, SEP, del Gobierno Federal, en la que se trabaja desde el pasado 2 de diciembre con el proyecto de descentralización. Hace 46 años se fundó esta institución que tiene un área de 268.000 metros cuadrados y que ahora, en un pequeño espacio que fue remodelado, alberga a medio centenar de trabajadores que establecerán el proyecto de traslado de esta Secretaría de Ciudad de México a Puebla. El titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, ha informado que el proyecto completo se prevé concluir en ocho meses y que habrá gente elaborándolo en las oficinas ubicadas en la Colonia Maravillas de la capital poblana. La entrada es por la avenida Cordillera, a una distancia de menos de 10 minutos de la autopista Puebla-México. En las puertas hay guardias de vigilancia que controlan el acceso. Asimismo, ese lugar hay un espacio para estacionamiento frente a la Facultad de Ingeniería Industrial y el edificio de vinculación. La dependencia está en un inmueble de un solo piso y su interior es totalmente blanco con un par de plantas de sombra. Al ingresar, se observan en el fondo algunas sillas para la atención ciudadana y en el centro varias mesas de madera con algunas computadoras. Todo el mobiliario es nuevo, sillas, mesas, libretos, escritorios, además de las computadoras que al encenderlas tienen la imagen institucional de la SEP en tonos del color Movimiento de Regeneración Nacional Morena. También te puede interesar, sociedad en ocho meses, plan de mudanza de la SEP a Puebla. También hay pequeños cuartos, en los que se observa se harán juntas y despachos que ocuparán temporalmente los altos funcionarios de la dependencia, entre ellos Esteban Moctezuma Barragán. Por ahora, en dichos espacios no hay ninguna imagen del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ni de la bandera de México. Punto. En este momento, el área que se acondiciona para las juntas de trabajo de Esteban Moctezuma Barragán está restringida, pero se observa que está forrada con madera, no obstante, trabajadores de la dependencia informaron que dicha estructura ya estaba puesta desde que se construyó el edificio. Gracias por ver el video.